Hay una cierta cantidad de fiestas ilegales que ponen en riesgo desde la seguridad, no solamente del COVID, sino de la seguridad personal de cada uno de los chicos que van a estas fiestas. Entonces le pedimos por favor a la jefa de la policía, al ministro de seguridad que nos reciba, podemos colaborar, podemos ayudar y que nos dejen abrir nuestros negocios que están preparados para esto y que nosotros sabemos y somos responsables cuando abrimos nuestros locales de lo que pasa adentro del local y por lo tanto tenemos todas las normas de seguridad para brindarle a los asistentes. Sí, los protocolos están presentados, hemos presentado tres o cuatro protocolos al COE. Lo que creo que no está listo es el COE de analizarnos y de sentarnos a hablar. Esta semana vamos a volver a presentar otro protocolo para ver si realmente podemos volver. Pero los pibes no resisten más, o sea, no pueden estar más en la casa, no quieren estar más, están enojados. Entonces nosotros conocemos pibes que van a fiestas ilegales y decimos ¿por qué vas ahí? Y dicen, no, no, si no hay otra cosa yo no voy a estar más tiempo. Llevamos nueve meses sin trabajar. Llevamos nueve meses sin trabajar.